¿Cómo están amigos de Designated Player? Yo soy Manu Bravo y esta es la información que debes conocer. La Federación de Fútbol de los Estados Unidos insiste en organizar un solo torneo para el continente con el mismo formato que tuvo la Copa América Centenario y además 200 millones de dólares en premios para los equipos participantes. En un comunicado la CONCACAF dijo que apoya la idea, pues le interesa que sus selecciones jueguen al más alto nivel. Lo que aclaró la Confederación es que ni la Copa de Oro ni la Copa América desaparecerían en caso de que se cree el nuevo campeonato. Ya veremos qué sucede, pero ¿a ustedes les gusta la idea de un nuevo torneo continental? Se viene la temporada 2019 de la MLS y con ello el segundo año de Zlatan en Estados Unidos. Para lo que está por venir, Guillermo Barros Esqueloto dijo que espera lo mejor de Ibra, pues es fundamental para el Galaxy. Es muy importante para todos aquí, espero que tenga una buena temporada porque va a ser muy bueno para nosotros, para cada jugador y para los coaches. Sobre los hermanos Dos Santos, Esqueloto dijo que Jona está listo para empezar la temporada, pero Gio sigue fuera tras haberse resentido de su lesión y aún sin definir qué va a pasar con su contrato. Su situación es de incertidumbre. La MLS sigue buscando estrellas y ahora se dice que Joe Hart, portero del Burnley, podría ser el próximo fichaje de la liga estadounidense. The Sun en Inglaterra dice que el que fuera portero del Manchester City y de la selección de Inglaterra quiere dejar el equipo tras haber sido enviado a la banca y el Columbus Crew podría ser su destino. Carlos Vela regresó a los entrenamientos con Los Ángeles FC después de las molestias que tuvo en el amistoso contra el Vancouver. El club publicó en sus redes un video en el que se ve a Bob Bradley, entrenador del equipo, pidiéndole al mexicano que sea como Lionel Messi. ¿Conoces a Messi? Y él dijo que sí. Entonces le dije, tú eres un gran jugador, pero Messi es un poco mejor que tú. Vamos, quiero que seas tan bueno como lo es Messi. Fue lo que le dijo. Latinoamérica tiene hasta el momento 156 jugadores registrados para la temporada 2019 de la MLS. Argentina lidera con 27 futbolistas. Wayne Rooney se convertiría en granjero en Inglaterra tras dejar el DC United, publicó el Daily Mail. Por primera vez los 24 equipos de la MLS contarán con hash flags en Twitter para la siguiente temporada. Alessandro Del Piero confesó ser dueño del equipo LA 10 FC desde hace un año, pero hasta ahora decidió revelarlo. Este club juega en la UPSL, considerada como la tercera división. El Nashville S sí presentó la imagen con la que se unirá a la MLS en el 2020. Eso es todo amigos, gracias por estar en este video. Si no lo has hecho, suscríbete y nosotros nos vemos en el próximo video.